¡Epa! ¡Bienvenido una vez más a la Buya Radio Show! ¡Show! 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 Y el que no le gusta que se aguante. Muchachos, pero ¿y estas calores que están haciendo? ¡Ay! ¡Ay! ¡Pican! ¡Pican y se extiende! Señores, miren, están haciendo unas calores, que eso es terrible, aquí en la ciudad de Nueva York. Yo no sé, yo no sé dónde usted lo está viendo, pero aquí en Nueva York, en estos momentos nos estamos asando. Yo soy una barra de chocolate y ahora no, ahora me dicen la... El chocolate es el estilo, y ahora soy el chocolate de agua. ¿Sabes por qué yo no digo nada? ¿Por qué? Porque cuando está el frío encendido también hay gritos, yo me quedo tranquilo. No, y lo grande es que ya la gente está loca que entra el frío, señor. Y ahorita no quedan perdiendo. Que la gente está loca que entra el frío, ojalá que no venga jamás. Pues mira, a mí me gusta el calor. Te voy a decir por qué. A mí me gusta el calor, porque el frío, pues donde quiera que tú estás, está jodido. Pero el calor, tú te pones una camiseta y ya. En cuero, en cuero. A mí me gusta el frío. A mí me gusta el frío, a mí que nadie me abre de calor. No, un fríito, tranquilito sí, pero no ese frío que hace aquí. Yo le voy a preguntar. Ay, que es fácil. Yo le voy a preguntar a la señorita Marisa. Ah, dígame. ¿Cuándo ella cogió una pala para desenterrar un carro allá afuera? Varias veces. A ella le encanta el frío porque ella no cogió una pala. Varias veces. Tú sabes que todos los que dicen, ay, que me gusta el frío, nunca han cogido una pala para desenterrar un carro allá afuera. No, no, nunca. Ni son dueños de una casa que tienen que quitar. Excuse me. Porque ustedes están hablando de frío y calor. Yo se han enfriado entrada. Y ahora me meten la nieve. Ajá. No, 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 no. Todo eso va como eso. Vamos a hablar de nieve ahora. Ajá. El frío una cosa y el calor. Y la nieve es otra. Pero señores, ustedes no dejaron a la dama contestar la pregunta. Ajá. ¿Qué pasa? Es verdad que yo hablo de una cosa. Déjenme contestarle la pregunta. ¿Qué pasa, Ricardo? Sí. Déjenme, déjenme. Déjenme decirle que he paliado bastante. Ay, ya. ¿Dónde está el amor que no tiene marido? He paliado bastante. Bueno, ok, muchachos. Vámonos. Ok. Hay momentos de frío que ni una gota de nieve ha caído y hace más frío con la nieve. Sí. Para que sepa. Por eso yo te digo a ti, entre sácame la nieve y el frío. El día que cae nieve, hace menos frío. ¿Tú no sabías eso? Sí. Sí. Entonces, la nieve es una molestia, una otra, o ¿cómo se dice? Obstacular. Eh, ja, ja, ja. Pero el frío es otra, es una sensación. ¿Cómo que le dice? El día que usted fue un abusadorazo, trajo a su hija por primera vez a Nueva York, la puso a caminar desde la corte hasta la tercera avenida. No sé si hay uno gran concord. Venía ella la pobre. Abusador. Porque hay una cosa. Óyeme bien. El frío saca lágrimas. El frío saca mocos. El frío pone los cachetes tiesos. Y pone la gente como son. Sin embargo, filma ahora, y el calor le dijo, ay, papi, ¿por qué es calor? Sí, pero óyeme bien. No le gustó. Óyeme bien. Sube mejor el frío. Claro. Agarra la ropa de calor, le embolle, la mete en una caja y la tapa. Pero todos esos coos con un olor a cicote, tú tienes que apontonarlo en una esquina de la casa. Lavarlo, como yo. Sí, lavarlo todos los días. Lo mío huele en griego. Me temamos, y esa distancia del micrófono. No, 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 no importa. No, 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 no. Él tiene un padre de pleito. Mira, déjame explicarle una cosa. Va a pelear. Salgo a media en la cámara. Él tiene calle. Tengo esto que no se me ve por la cámara. No, échame más para acá, si tú sales a media. Echame más para acá. El productora... No, échame más para acá. Echame más para acá. Yo estaba... No, no, échame más para acá. No, no, échame más para acá. Óyeme bien. Antes de que arranquemos, que entremos a materia. Ya. Oye, el frío es tan bueno. Pero tú no echaste nada. El frío es tan bueno. Pero vean, que ahí te voy. Espérate, porque el hombre se está condenando. Esto está en vivo, señores. Óyeme bien. El frío es tan bueno. Esto es en vivo. Y el hombre que se va a retirar, me voy para Florida. Me voy para Puerto Rico. Caliente. Nunca dicen, nunca dicen, me voy para Canadá a retirarme. El caliente, el caliente. Me voy para Alaca a retirarme. Me voy para Santo Domingo a retirarme. Pero ven acá. El caliente es el bueno. Pero mira cómo es la cosa. Sin embargo, Nueva York, cada día más, más gente, más gente, más gente. Pero tú sabes por qué. Cuando tú cambias un dólar, te dan 55 en Santo Domingo. Más bueno que así. Más gente. No. Bueno, muchachos, tú sabes que anda en tendencia. Que a lo foque, dice que está en quiebra. ¿Otra vez a lo foque? No, por Dios. Dice que a lo foque está en quiebra. A lo foque está igual que Yailín, señores. Y es que no hay más tema. Y es que no hay más gente. Eso es lo que ha salido. Vamos a cambiar el nombre de este programa. Las increíbles aventuras de lo foque, Yailín. Y 6ix9ine. Y como el conguito jodienda. Pero ven acá. No, vamos a ponerle las aventuras de lo foque, Yailín. No crean. No, no crean todo lo de lo foque. No lo crean. Pero es que yo voy. Señores, a nosotros lo están cogiendo como de conejillo de India. Ya. Porque todo eso de a lo foque, que está en quiebra, que le cerraron el programa, que qué sé yo qué. Todo eso es mentira. Lo que sucede, recuerden, señores, que a lo foque tiene una inteligencia demasiado grande y él siempre anda buscando unos temas, unos temas para que hablen de él. Tú quieres decir que lo foque es un hombre súper dotado. No, 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 no. Él siempre vive buscando como unos temas para que hablen de él en las redes sociales. Dale, mira, ahí salió, vi yo en YouTube, DJ El Topo, que DJ El Topo es como su mano. El único prodigio, el único prodigio que yo conozco es el que canta pericoripiado. Espérate, muchacha, pero déjame desarrollar. Pues desarrolla, a lo mejor le crece la panza. Oye, 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 DJ El Topo, que tú sabes que DJ El Topo es como si fuera la mano derecha, fue y dijo en un programa que a lo foque está en quiebra, que a lo foque, que el edificio, a lo foque es el dueño nada más del edificio, pero después de la emisora y todas las otras cosas, que a lo foque no es dueño de nada de eso. Ya, 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 ya. Yo, porque esa es la idea de él, que se hable de él. Tú crees que le pagaron al loco. Es que si Ricardo es mi amigo, yo veo que Ricardo está en mala, yo no lo voy a tirar al medio. Tú le vas a tirar a otra pita. Eso es una comedia, es un plan. Le vas a tirar a otra pita al sol. Nosotros estamos siguiéndole la corriente. El eco, el eco. Bueno, yo, yo. Yo tengo un plan para que a la cena siga hablando de él. No, no, está bien, pero yo, está bien, pero yo no creo eso, yo no creo, porque es que siempre hay algo, siempre hay algo, y eso es, ¿Cuánto le habrá pagado? Para mí eso es planeado, punto. ¿Cuánto le habrá pagado? ¿Qué dice usted, Mite Mambún? ¿Yo? Sí, tú, ¿qué tú dices? ¿Qué tú? La dama primero. Bueno, ¿qué? ¿Cuánto le habrá pagado él al dichoso Topo ese, para que saliera a tirarle los trapitos al sol, supuestamente? Eso seguro era una deuda. ¿Cuánto le habrá pagado? Una deuda que Topo tenía, y él le dijo, te voy a dar tanto. Te voy a dar tanto para que tú me saques este comentario. Y ya no me debes. Señores, yo les voy a decir a ustedes algo. Vamos a ser serios con esto. Yo no creo que una plataforma de la magnitud de Alofoque, señores, va a estar en quiebra. ¿Por qué entonces? Ahí nada más se habla de millones, 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 y millones de dólares. Puede ser que también Alofoque, como tiene tanta popularidad, también puede ser que deba mucho dinero por ahí. Yo voy a hacer una pregunta. Ajá. ¿Por qué necesariamente una empresa organizada, en este caso, supuestamente la empresa del señor Santiago Matías? Santiago Matías. Pues yo no conozco eso de que Alofoque. Alofoque media cruz. Óigame bien, yo soy una persona que fui estudiada, que me sacrificé para tener los conocimientos que tengo y venir de un hogar humilde para ver si está bien o está mal que una empresa esté hablando de millones todos los días y de su contabilidad todos los días. Para mí, en lo que a mí me compete, yo creo que eso se llama echavainismo. Ya. Que tantos millones, que doce millones, que qué, o bien sea, es como un tema que vamos a tocar ahorita. Ajá. De la persona que nunca ha tenido nada y se pavonea con lo que mueve. Yo nunca. Alarde. Alardeando. Yo nunca he visto ninguna empresa ni multinacional ni nacional en la República Dominicana que diga qué tiene en el banco, cuáles son sus capitales, qué inversiones tiene. Sus activos, sus activos. Pero entonces, no, que tanto, que le dimos tanto a fulano, que apareció, pero ven acá, ¿eh? Es como yo siempre he dicho algo, no hay nación sucia, no hay pueblo sucio, sino mal educado. Ya. Mal educado. Donde hay educación, hay limpieza. Hay de todo. Donde no hay educación, hay mucha mugre, hay mucha basura, hay contaminación, hay bulla. Y esto es la bulla. La bulla es mal. Aquí hay contaminación. No, yo creo que la florofobia... No, pero la bulla que tú estás diciendo es de decibeles. De decibeles. De decibeles. Tú estás equivocado. Sí, pero ¿por qué? Porque a lo mejor tiene 12 millones, pero de aguacate. ¿Por qué lo siembra? Dice por ahí, Ricardo, que la cerveza, él tiene problemas con la cerveza... La República. De Diáñez, o sea, como dice, porque supuestamente, él lo que pretendía era como que la cervecería dominicana sea presidente, como que le comprara el derecho. Se la aceptara. Como que le... Y tú ahí sacas... Pero que... Es increíble, porque ¿cómo va él a competir con el presidente? Él quería que la presidenta... Él quería competir con el presidente. ¿Qué es lo que él tiene? ¿Una franquicia o una marca? No, él lo que quería era que la presidenta... Él es como el promotor de esa cerveza. No, mira lo que él quería. Él quería como que la presidenta adquiriera los derechos de distribución de esa cerveza. Eso era lo que él pretendía que hiciera. O sea, él quería que la cervecería se encargara de la logística. Exacto. La logística de la distribución. Él quería que le hicieran la promoción como se la hacen a la presidenta, a la Geneke, a la Corona. Pero no se le ha... ¿Y qué pasó ahí? No se le ha dado. Bueno, está diciendo, están diciendo que donde él está haciendo un llamado como a la gente de que sean socios, poniendo una X cantidad de dinero para que pertenezcan al grupo. Para que sean inversionistas. Es la palabra. Entonces, como que no... Eso como que nos pega. Yo no sé si la cervecería pertenece al grupo de AMBEC, que es una multinacional. Se llama allá, se llama AMBEC Dominicana. Sí, claro que sí. Si es AMBEC Dominicana es porque es en la República Dominicana, pero la AMBEC está en diferentes países. Pero su centro es Brasil. Óiganme bien lo que le voy a decir. Estas personas buscan inversionistas que tengan una cierta personalidad dentro del rango de los negocios. No es lo mismo un tigre metido a comerciantes, a empresarios, que un empresario que vino de estudiar en la Universidad de Harvard o cualquier otra universidad, no importa que sea en la República Dominicana o donde sea, pero con un perfil, con un corte, con un corte formal. Con conocimiento de economía. Que sepa de marketing. Un individuo, un individuo que sale en una plataforma diciendo miles de malas palabras, mentándola a May y marginando y faltándole el respeto a las mujeres. No puede ser parte de una estructura comercial que se respete. Y no solamente eso, también faltándole el respeto a sus mismos productos, a los mismos artistas que él promociona. O sea, eso no es ser un prodigio. Sorry, Lalo Fox. Aunque, yo siempre he dicho que nosotros estamos ya viviendo los tiempos postreros donde la vida se ha encargado de que el mal gusto se ha... se populariza. Se ha superado lo formal y lo tradicional. Escúchame, Ricardo, lo dice la palabra. Y a los buenos le llamarán malos y a los malos le llamarán buenos. Ya lo sabe. Sí, es que aquí lo vulgar, lo corriente, es lo que ahora mismo está vendiendo. Eso es lo que está vendiendo ahora. Sí, eso es así. Eso es lo que está vendiendo. Mira qué pasa, antes de entrar en mi opinión de eso, yo quiero recordarle a ustedes que vende a Carolina, una de las megadivas más populares de la República Dominicana, que donde esté le mando un saludo, trabajé junto con ella. Saludo para Benja. Trabajé junto con ella y Roberto del Castillo ahí en la alegría del mediodía en este canal, supercanal Caribe. Con Yoli Ventura. Sí, cuando Yoli Ventura era encargado de esa producción. Yo quiero decirle que Vende a Carolina era la cara de la cervecería nacional dominicana o especialmente la presidente en en los Estados Unidos. Pero Vende a Carolina ustedes saben que la historia, la mayoría de ustedes saben la historia de Vende. Cuando Vende fue bajando su popularidad, su comportamiento y cuando fue teniendo menos connotación de su posición, la cervecería inmediatamente la apartó. La sustituyó. ¿Por qué la apartó? Porque si tú me vas a representar a mí, tú tienes que tener credibilidad. tú tienes que tener representación. Si todo es así, tú tienes que aparentar lo que es, tú tienes que ser lo que aparenta, no desaparentar, es decir, no tú ser una cosa y luego tú representar aquello que tiene calidad. Es que si tú representas a una marca cuando tú te haces un escándalo o sales en cosas impropias, inapropiadas, inapropiadas. La marca se ve reflejada en ti. la marca, las personas no te ven a la marca. Yo creo que eso es lo que le ha afectado a él, el vocabulario de mencionar mucho la MMG, la Metro de la Máximo Gómez, hijo de la Ita, tu Ita madre y esa cosa asar oso, hijo de la gran fruta. Y que si usted va a querer representar a una X marca de cualquier producto que sea, usted tiene que tener un plano, tiene que tener una logística. Son muchos factores. Entonces, dando mi opinión, comenzando por DJ Topo, porque ahí fue que comenzó el asunto, en esa, que decía ahorita la cena, que puede ser, puede ser una coartada, una coartada, una comedia, un teatro, no hay que llamarlo, una coartada estratégica para seguir cogiendo view, porque todos los días tienen que tener una noticia para los foques que están allá arriba. Ahora, déjame hacerle una pregunta. ¿Necesita a los foques tener más audiencia de la que tiene? No, yo creo que ahí él sí se mantiene ahí, él está bien. Él necesita mantener su audiencia para poder cobrar lo que está cobrando. Cuando DJ Topo dice esto, a la cena también opina de que él puede ser, que eso es el bulto y la cosa para él, pero... Es que ellos se reúnen en el salón de la justicia. Pero, pero, pero... En el salón de la justicia. Pero como el libre verdrillo nos da, digo, y tenemos mente pensante, cada cual tiene su opinión. Claro. Puede ser también que se acerque una investigación. ¡Ay! ¡Ay! Puede ser también que se acerque... Esa es un pensamiento, un pensamiento, un hipótesis, que no es una afirmación. Supuestamente, porque este programa se llama supuestamente. Supuesta y alegadamente. Puede ser que se acerque una investigación de algo y DJ Topo esté haciendo el papel de aclarar, mira, lo de a los foques es esto nada más, esto es de fulano, esto es aquí, no es el edificio rojo lo de él, esto, porque mañana puede venir una investigación. Eso es una opinión mía. Pero tiene lógica. Ahora bien, yéndonos a la cerveza, a la cerveza, quiero decirle a muchos dominicanos que tal vez no sepan esto y a muchos latinos que nos están viendo, saludándola a todos, aprovechando, que en la República Dominicana, como en muchos países, en este país hay gracia, que cuando llega un producto, cuando importan un producto o lo fabrican, el gobierno tiene una ley que le da gracia. En Santo Domingo se llama ley de gracia, que son por cinco años, para que tú introduzcas el producto en el mercado. ¿Qué sucede? La cerveza República no tiene dos años. No. Entonces, cuando se va a introducir un producto en un país, primero, el producto que llega, las unidades que llegan son de promoción. Escuchen esto, de promoción. Promoción. Acuérdense de la cerveza Brahma, cuando llegó a 3% y hicieron una promoción que la cervecería fue la presión que hicieron ellos. pero tú no sabes una cosa, Mampón. Fue la presión que hicieron ellos para comprar la cervecería. Puede ser que ellos estén haciendo esa presión ahora, pero no tienen la capacidad de promoción para hacer la presión para que Ambe Dominicana, que es la que tiene el control ahora de la cerveza de la República Dominicana, que es una compañía brasileña, que tiene más de 100 cervezas en el mercado internacional. Puede ser que también tiene presión, pero esa gracia todavía no se ha terminado, le faltan como 3 años y pico. Pero, Mampón, también tú no te has puesto a pensar algo. Esa promoción que tú dices, esa gracia que le dan, puede ser que él la haya cogido y la haya malversado por otro lado y ahora le falta el recurso. No, ya se han bebido la mayoría ahí. Y ahora le falta el recurso para seguir con el plan de ataque. Bueno, yo lo que digo es que si ellos tienen el edificio rojo, nosotros tenemos el edificio azul. Este es el edificio azul. No. ¿Por qué te llegó tanto el edificio azul? No, no. No, no el edificio azul. Porque hay otra cosa por ahí. Ajá. Supuestamente quien va a competir con a los boques es Manolo Osuna que va a llamar el edificio azul. Bueno. Ya tiene ese registrado. Ahí. No, porque yo no uso mi teléfono nada más para ver videíto. Mira qué cosa. O sea, que me quitaron el nombre del edificio azul. Sí. Ay. Ya Manolo Osuna está preparando. Si tú y yo saben, Manolo Osuna tiene un edificio que hizo. Ajá. Y va a ser que va a competir con a los boques. Muy pronto va a estar de frente con a los boques. Ay, ay, ay. Y tiene capacidad. Y lo va a pintar de azul. Cuidado si lo tuvo. Y lo va a pintar de azul. Cuidado. Así se va a llamar. Yo me atrevo a, yo me atrevo a. Bueno, yo le voy a pasar un video a Manolo Osuna que él, que él tuvo el honor de grabar en pos de de esta figura que está aquí. Ay. ¿Tú eres? ¿Tú fuiste socio de él? No. Viene una cosa por ahí que se va a hablar de Manolo que tú vas a tener que responder también. Ay, 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 ay. Ah, ok. Bueno. Tú respondes por Manolo. Claro que yo voy a responder. Ricardo. Déjame decirte una cosa. Pueden hablar cualquier cosa de Manolo Osuna. Y para mí él es una persona íntegra. Y para mí también. Para mí también. Y para mí también. Y para mí también. Y para mí también. Ricardo, para comprar un carro, ¿dónde voy? Para comprar tu carro como nuevo pero usado, ahí está, TikTok Cars Dealer. 4524 Park Avenue en el Bronx, esquina 183. Ahí está, TikTok Cars Dealer del grupo de Sedano Automall. Óyeme bien, te garantizamos tu carro. Eso no, que me salió un limón, que me salió un mato. No, no. Tú tienes mal crédito, buen crédito, ve donde Sedano. Acabaste de llegar por la vuelta. No, por la vuelta te vamos a montar. TikTok Cars Dealer. Morena, ¿dónde voy? Para las uñas. Si quieres estar bella así toda regia, vaya donde Lisbeth, haga su cita al 929-620-5258. Y no solamente uñas, también maquilla, Lisbeth. Mite el mamón para llegar a los tases, aunque no es época de tases, pero dale para allá. Todavía el que debe estar tan feo para la foto. Señores, imagínense que todo el tiempo es tiempo de tases, porque tienes que vivir pensando, vivir pensando cuánto me van a salir cuando me den mi tases, qué tengo que aportar, tengo que trabajar más, más tases cobro. En julio están pensando en abril. Pero, como somos multi-service, usted puede ir cualquier día a cualquier servicio que te quiera. Y a llenar cualquier documento. Claro, si usted quiere, si usted quiere, no ha sacado su permiso de conducir, usted va a Oleaga Tap Service, en la 536 West de la 185 Street. Usted estará ahí con nuestro hermano Juan Pérez, que es el hombre que tiene, de los hombres que tienen más conocimiento de los servicios múltiples de aquí de Nueva York. Es que por eso somos multi-service. Y dice, con Pérez le damos más, con Pérez le damos más, con Pérez le damos más, más dinero que le encontraron. Sí, Carlos, sí se me daña la transmisión. ¿Dónde vamos? Simón, 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 rey de la transmisión. Cuando tenga problemas con su transmisión, me estoy corriendo donde Simón. Morena. Simón, Simón, Simón. Simón, el sirineo de las transmisiones en Nueva York. Señores, si les gustó el programa, dígaselo a todo el mundo. Oh, sí, felicidades para los padres. Activa la campanita, suscríbase, comparta y ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! ¡Fa aquí!